Yo. Ey, yo. Rizin, bájame la luz. Jajajajaja. Te jale. It's the top, bitch. Como un flow de killero, estoy pa' lo mío. Baby, busca mi dinero, ya yo estoy activo. Búscame dos chivas, dos malis, también dos malas. Tú quieres ver cómo la vuelvo en diabla. Primeramente, solo háblame de efectivo. Con un flow de killero, estoy pa' lo mío. Me busca mi dinero, ya yo estoy activo. Búscame dos chivas, dos malis, también dos malas. Tú quieres ver cómo la vuelvo en diabla. Primeramente, solo háblame de efectivo. Yo te pago el precio entero, si pasa el examen mío. Pero tú no eres puro, no, 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 no. Por eso yo en esta vuelta te voy a dar tu tres golpes, te voy a dar un conto. Comida de perro, comida de perro. Si no me tiene miedo a mí, sé que se lo tiene a mi hierro. Ay, mi madre, aleluya. Me voy a fumar un bate, te juro que en una puya. Ello hay cinco gramos en este tallo. O arrebatame con NTC caballo. Yo salgo en cuero en una tormenta, con una antena en la cabeza. Caminando pa' ver si me doy un rayo. Con un flow de killero, estoy pa' lo mío. Me busca mi dinero, ya yo estoy activo. Porque lo de ellos no combina, no. Yo soy un genio en mi cocina, dime ahora qué va a hacer. Y muchos le meten pero no como él. Voy a ver si cometo otra felonía, pa' ver si ellos no sueltan a nueve. Y ahora que el movimiento se ha puesto de pinga. Mamame la pinga. Si tu jeba se dobla como una media, él tal y la singa. Con un flow de killero, estoy pa' lo mío. Me busca mi dinero, ya yo estoy activo. Búscame dos chivas, dos malis, también dos malos. Tú quieres ver cómo la vuelvo en diabla. Con un flow de killero, estoy pa' lo mío. Me busca mi dinero, ya yo estoy activo. Búscame dos chivas, dos malis, también dos malos. Tú quieres ver cómo la vuelvo en diabla. Baby Macicholay. Hehehehehehehehehehe. I know you didn't really miss me, man. Lo sé que no. It's the Top Haters. It's the Top Haters. Brr, brr. Hehehehehehehehe. Yeah. It's the Drag Haters. Jajajaja Track hitters The reason man Jajajaj Brr Jajajaj Jajajaj Wey Agárrense que me soltaron Jajajajaj Rap Jajajaj 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 Jajaj